Ambos equipos así salieron a la cancha, con la confianza y la mirada puesta en unos 90 minutos que arrojaría un resultado, pero a favor del actual campeón nacional. El primer gol cayó a los 6 minutos de las piernas de Wilber Sánchez. Con ese resultado se fueron al descanso. Al regresar, al minuto 51, Rudel Calero anotó el segundo, seguido de Manuel Rosas, quien cobró un penal que cometieron en contra del uruguayo Pablo Ortiz a los 73 minutos. Luego sería Calero quien impondría su sello con dos goles más a los minutos 77 y 87, para completar el 5 a 0 en contra de un confiado Ocotal. Bueno, el otro trabajamos para ganar los juegos y bueno, como te digo, la oportunidad se me dieron y gracias a los 3 goles. A pesar de que también estaban afuera figuras que han sido titulares dentro del equipo, ahí se notó el día de hoy que prácticamente el funcionamiento mejoró muchísimo. Mucha disciplina táctica, mucha disposición dentro de la cancha y eso es básico. ¿No se menospreció a Ocotal? Aquí hay que tratarlos con mucho respeto, pero sin menospreciar al rival y eso fue lo que pasó el día de hoy. Cabe señalar que al minuto 54 fue pulsado Efraín Guerrero por una falta que el mismo jugador aceptó haber cometido. ¿Se cometió si o no la falta? Sí, yo soy consciente. Hoy quisimos demostrar que éramos más fuertes que ellos y la verdad que el fútbol es para gente inteligente. Hoy comenzamos a agarrar la patada a todo mundo y fue lo primero que se les indicó, pues que el fútbol es tener la pelota, hacer nuestro trabajo, hacer tiros al marco, hacer gol. Porque lo que nos interesa ahorita es sumar y la verdad es que hoy perdimos la cabeza, perdimos la cabeza futbolísticamente y no era eso lo que se había trajado en la semana. Al minuto 54 salió Guerrero, ¿esto pudo haber afectado? Y la verdad es que ustedes veron, sí, nos perjudicó un poco porque es un jugador que estaba trabajando por las bandas. De esta manera Estelí se consolida como el equipo que más puntos acumula en el resultado global del Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División. Con imágenes de Jairo Leiva, desde el Estadio Independencia, la casa del Real Estelín, informó Jimmy Alvarado.